Nosotros, en realidad, el tema del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamás lo que hace es fomentar la prevención y que las mujeres hagan un control personal, ellas, y que, bueno, también se sugiere que después de los 40 años recurran a hacerse mamografía por lo menos una vez al año. Pero con una detección precoz, esto es absolutamente curable. ¿Desde qué edad se podría decir? Mira, las edades que se estiman, digamos, las que den más riesgos a partir de los 50 años, son las que más enferman, pero no quiere decir esto que las más jóvenes, mujeres más jóvenes, tengan y se les hayan diagnosticado cánceres de mamas. Así que la mujer joven, más joven, 20 años, a partir de los 20 años, también tiene que hacerse el autocontrol y, en caso de detectar alguna anormalidad, no necesariamente tiene que tener síntomas, palpar alguna dureza, tiene que recurrir al médico, que no siempre es cáncer, por suerte, puede ser otra cuestión, pero lo más importante es recurrir al médico. Hay que llevar una vida saludable. ¿De qué manera, Roxana? Una de las formas, dicen que el cáncer no se puede prevenir, y lo que hay que alentar es el diagnóstico precoz. Sin embargo, llevando una vida sana, haciendo actividad física, el sedentarismo fomenta por ahí, puede ser, el sedentarismo puede ser una de las causales en las mujeres mayores, y la obesidad que provoca esta enfermedad. Entonces, una vida sana, saludable, que no se consuman grasas, o consumir poco, digamos, y libre de tabaco y de alcohol, menos consumo de alcohol y de tabaco.